La Municipalidad de Asunción y Parcsin, la empresa adjudicada con el estacionamiento tarifado en la capital, contratará a 450 de los más de 700 cuidacoches que existen en la capital. Sin embargo, con todo esto no se garantiza que la ciudadanía no siga recibiendo las extorsiones por parte de los cuidacoches fuera de las áreas y los horarios establecidos para el servicio. Parcsin no resuelve el problema de estacionamiento de Asunción, solamente se ocupa de 9.600 puestos en puntos bien definidos de la ciudad. En estos lugares sí, la empresa garantiza el cuidado de los vehículos y justamente el hecho de que no haya ningún tipo de especulación en cuanto al costo. Parcsin se hace cargo de 9.600 puestos. Esa situación vamos a tener que seguir trabajando con la Policía Nacional porque de hecho con ellos estamos trabajando en ese aspecto y veremos qué pasos dar en esa situación. El tema de los eventos es un tema sensible, afecta a diferentes sitios que no están dentro del ámbito que va a explotar la empresa Parcsin y bueno, vamos a ir buscando soluciones para eso. De esta manera no se garantiza que la ciudadanía no siga siendo víctima de los cuidacoches en la vía pública, principalmente en eventos de gran concurrencia. A los cuidacoches que no sean contratados para el sistema tarifado se les buscará otra alternativa para formalizarse. El compromiso de inclusión social por parte del consorcio Parcsin es de 450 personas. Nosotros vamos a recibir un censo que ya fue realizado en el 2014, como decía el doctor Allende, de 1.200 personas y el nuevo censo que se hizo este año es aproximadamente de 700 personas. Entonces estas personas, todas ellas van a tener oportunidad de tener acceso a la selección y capacitación de las personas que van a ser posteriormente entrenadas por Manpower para prestar el servicio a la ciudadanía. Con imágenes de Enrique Fernández informó Alejandra Costa para ABC Color.